La primavera Que el chingulo del fiume La primavera Ma il vento que la vive Cosí bella Dal fiume la porno Sopra una estela Solo es el sal de colo De un dolore Vive es el sol Di un amore Hombre es el sacar Oro, me sientes corta Puso tre voti un giorno A la mamora etapa Bianco como el amor Y el su cabello Como el amor en el rostro Y el su mantello